hola gente que tal como están yo soy diegos y esta vez como voy a estar viendo está lo que en el segundo y demás de blanco 3 y como vieron ver en el título está lo que en hacer un truco en el cual vamos a poder duplicar los camuflajes que tengamos o que nos hayan salido en lo que viene a ser los suministros vale y además de esto vamos a ver duplicar prestigio este me grande llegó como hacer esto pues lo vamos a hacer mediante el truco de ubicar prestigio el cual sigue funcionando y no ha sido marchado tras dos actualizaciones no ha sido marchado y sigue funcionando a la perfección vale entonces es un truco muy sencillo como ya lo saben ya le traigo cuenta veces del canal y me he dado cuenta que con este método también vamos a poder duplicar lo que viene a ser los camuflajes que tengamos en las armas y que nos haya salido en los suministros vale he intentado también hacerlo con el paint shot pero me di cuenta que no que con el pecho no se puede solamente con los camuflajes que nos hayan salido en los suministros vale como pueden ver aquí yo ya tengo lo que viene son los camuflajes que los tengo ya en las armas y es la cuenta la cual quiero duplicar con estos camuflajes vale como pueden ver aquí le colocó la mano guard le colocó lo que viene a ser el materia oscura y al arrastro vale con un camuflaje como verdecito vale que me ha salido en los suministros y pues eso simplemente apenas tengamos lo que viene a ser ya todos los camuflajes lo que tenemos que hacer es salirnos de lo que era hacer la creación de las clases y tenemos que irnos a buscar una partida buscamos una partida de vuelo por equipos a ver si está buscando partida tenemos que retroceder hasta el menú principal vale aquí tenemos que irnos a bonus al free room ya pero si estamos en el free room si no tenemos que volver pero al menú donde se inicia el juego vale ahora que tenemos aquí tenemos que presionar el botón ps irnos a cambiar usuario y nos tenemos que meter al usuario donde queremos los camuflajes y el prestigio vale tenemos que presionar muchas veces x vamos a ver que normalmente a lo que viene a ser el free room después lo tenemos que retroceder y nos tenemos que ir a jugar online vale y vamos a ver que cuando nos cargue vamos a estar ya con lo que viene a ser el prestigio y ahora como pueden ver les voy a mostrar en lo que viene a ser lo que en la creación de las clases que tengo también los camuflajes de los suministros vale como pueden ver yo lo había colocado de pancho porque ustedes pudieran ver que no se duplica el plancho solamente es el pancho perdón solamente se duplica lo que viene a ser los camuflajes o el que nos hayan salido en lo que viene a ser los suministros vale y bueno chicos la verdad es que es un truco está muy muy bien a mí me ha encantado un montón vale ya que yo en realidad no sabía que también se duplicaba vale no me había pasado por la cabeza y la verdad es que yo tengo otra cuenta la cual es personal vale y me gustaría duplicar lo que van a hacer los camuflajes que tengan lo que viene a ser esta cuenta y por eso este truco me ha gustado un montón y yo espero que ustedes también les guste vale como recalcar que apenas les salga el truco es bueno que ustedes jueguen una partida y de que maten a una persona o que se dejen matar vale esto para que se guarden las configuraciones y después cuando vayan la play pues que en quien no se le quiten ni el nivel ni los camuflajes vale también que destacar que este truco no funciona lo que viene a ser al 100% sale más o menos de una de cada diez veces que lo pruebas te puede salir unas 5 unas 6 unas 7 veces vale entonces simplemente si no te sale a la primera simplemente tienes que apagar la play y volverla a encender apagar la play y volverla a encender cada vez que no te salga tienes que apagar y volver a encender tu play vale ya que básicamente no tienes que meter en ningún usuario abierto además de lo que voy a hacer el que tiene el prestigio y después te tienes que meter en lo que viene a hacer al que quiere duplicar el prestigio y bueno chicos porque pueden un like suscribirte y nos vemos en la próxima chau